LARGARON EL PREMIO SUSURRANDO TERCER TURNO sale rápidamente a sola delantera, número 3, Linda Geisha, saca ventaja sobre el 4 Costa Leopardina, cercano viene haciendo el 2, Farnatila, más aberta lo viene haciendo el 7 Candeliz, en línea con el 8, Deixos Amantes, recorre los primeros metros de carrera comanda las acciones el 3, Linda Geisha, mantiene ventaja sobre el 2, Farnatila, se viene arrimando el número 1, She, más abierta lo viene haciendo el 7, Candeliz, en línea con el número 8, Deixos Amantes, más abierta carga el número 13, Wykening, pasan por la señal de los 500 metros pasa a comandar la prueba, número 2, Farnatila, saca ventaja sobre el 3, Linda Geisha por dentro y necesita el número 1, She, más abierta el 7, Candeliz, desde el fondo viene atropellando el 13, Wykening descuenta ya los últimos 150 metros de carrera, el 2 como puntera, accionando con ventaja sobre el 13, la tercera posición para el 7, pocas metros por el disco, se va a imponer el 2, Farnatila con apreciable ventaja sobre el 13, Wykening y cruzaron el disco cerrada, el 6, la tercera posición para el, Farnatila, el 28, wydening y cruzaron el